emociones de otras personas. Entonces tus guías se dicen en tu situación no importa trata de observar la situación desde la distancia. Lo que vas a hacer con esto es que vas a proteger tu propia energía y es importante ser compasivo, es importante tener simpatía, pero en ocasiones cuando somos muy empáticos pues entonces vamos absorbiendo las energías y si son energías tóxicas las absorbes y de repente te sientes estresado, estresada y tus aneles se dicen trata de observar en vez de absorber. Muy bien. ¿Qué tenemos para el amor para mi amiga, amigo que me escucha? Vamos a ver. ¿Qué tenemos para el amor? Todos los signos a nivel colectivo, si aplica, si resuena contigo, recíbelo. Si no, déjalo fluir. Recuerda, esas son lecturas colectivas. Si deseas una lectura relámpago, lo puedes hacer ahora mismo a través del Super Chat. Estamos aquí en vivo. Amor, amor, amor. ¿Cuál es la fundación de esta lectura? Comenzamos. Fundación de esta lectura tiene que ver mucho con comunicación a la distancia y alguien que ha decidido dejar de comunicarse, ya sea contigo o viceversa. Vamos a ver el porqué de esta energía. Yo estoy viendo una energía de un signo aire o un signo agua. Alguien que está proyectando esta energía en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de accionar. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Yo estoy viendo aquí que hay una conexión a la distancia con alguien. Estoy viendo que tú deseas que esto se formalice, tú deseas un compromiso real, pero aquí hay alguien que se encuentra emocionalmente distante. Y esto te pone como que un poquito en pánico, ¿verdad? Porque dices, bueno, si yo soy tan abierta emocionalmente con esta persona, porque aquí estás tú, pero aquí está esta persona. Está en su propia isla, está solo, sola, etcétera. Y bueno, ambos son distintos, tienen personalidades distintas, pero esta persona aquí no quiere hablar. Está discreto, discreta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú ya estás en un punto donde tengo que elegir porque no me voy a ahogar en mis emociones. Tengo que elegir qué es lo mejor para mí en esta situación. Entonces, veo que estás a punto de salirte de esta situación y decir, mira, ya basta, ya basta. O estás esperando que esta persona madure un poco más y decida comunicarse contigo. De acuerdo a estas energías, Ángeles, ¿qué es lo que podemos ver llegando? ¿Alguna posible solución? ¿Algún posible mensaje? ¿Qué le quieres decir a mi amiga, amigo? Que me escucha en estos momentos. Ok. Bueno. Pues aquí viene la comunicación. Ay, padre, amado. Y aquí viene la decisión. Yo estoy viendo algún tipo de validación, pero también estoy sintiendo que esa es una energía karmática. Esa es una relación karmática. Tienes una relación karmática. ¿Qué significa relaciones karmáticas? Esta persona de repente se va y regresa. Regresa. Llega. Va. Va. Llega. Hay una lección para ti en esta relación. Las relaciones karmáticas generalmente fluyen y permanecen a nivel temporeras en tu vida. Ya sea para que esta persona aprenda algo de ti o tú aprendas algo de esta persona o de esta relación. Ahora bien, existe una posibilidad de que entre alguna comunicación, algún movimiento en esta situación. Y esto va a tener, tiene que ver mucho con tu propia habilidad de tomar decisiones. Aquí hay un llamado para ti, amiga, amigo, que me escuchas. Si estás lidiando con alguna relación capaz a la distancia, si estás lidiando con alguien que de repente se ha encerrado emocionalmente y no realmente quiere ser honesto contigo o no, no se está dando a conocer, pues sus guías se dicen que vas a tener una oportunidad, un despertar a nivel espiritual, un despertar a nivel de su conciencia que te va a decir, mira, ya es hora. O que sacudas los pies, sigas andando, que tú decidas, mira, ya basta. Yo no voy a esperar toda, verdad, toda la vida. Porque, ¿cómo veo esto? La energía de la justicia me está confirmando de acuerdo al alineamiento de estas energías. Me está confirmando que esta relación una vez más es una relación karmática. Alguien aquí tiene que aprender una lección, la recibe o la da. Entonces, esta energía de los enamorados es clara una indicación de alguna decisión que tienes que tomar. Tienes dos caminos. O esperas o decides cuánto es suficiente para ti. Y para esta persona. Interesante. Entonces, no te desanimes, no te quedes desanimada, no te quedes desanimado. Porque tienes aquí esta energía del 12 de Pentáculos. Y esa energía del 12 de Pentáculos, lo que te está indicando es que a futuro tú vas a estar ocupada, vas a estar ocupado. Vas a tener que manejar tu día a día, tus responsabilidades. Así que es muy importante tú balancear en moderación lo que tú sientes versus tu realidad versus tus tareas, responsabilidades. O sea, esto es vida real, ¿verdad que sí? Así que es muy importante que tú te pongas a ti primero, que tú manejes tus prioridades primero y lo demás se va a alinear. Tu vida sentimental se va a alinear. Pero aquí hay unas decisiones que deberías de tomar, pero recuerda que tienes el libre albedrío para hacerlo. Muy bien. Qué bonito. Me encanta, me encanta, me encanta.